Y bienvenidos una vez más, estaré reemplazando la bomba de dirección aquí, esta es una Toyota Sienna con el motor 3.3 Recientemente cambié la cremallera aquí porque no servía, mangueras, todo el sistema del Power Steering está viejo Así que finalmente vamos a reemplazar la bomba de dirección también, con eso aumente vamos a iniciar Y como pueden ver aquí la faja está reventada, se reventó y el poli se pegó, la polega, no da vuelta para ningún lado No importa para donde la haga, está pegado por completo, entonces como se pegó por eso me imagino que reventó la faja Así que vamos a proceder a reemplazar esta bomba de dirección y también la faja, vamos a ver a ver qué pasa Y venimos aquí arriba y sacamos la manguera de aquí arriba también Como está súper dañada de aquí Y ahora la vamos a sacar de aquí, 23 milímetros Y la que va a ir aquí abajo para que no dé vuelta de abajo también es de 23 milímetros Tengo que prensarla de aquí abajo también para que no dé vuelta Ahí creo que flujo de arriba Asegúrese de tener un baque en el piso para que caiga todo este aceite El sensor sigue ahí todavía como puede ver Creo que la huachita también se cayó abajo pero esas son reemplazadas, son nuevas de igual manera Tornillo de 12 milímetros aquí Este es otro 12 aquí Esta es una tuerca aquí de 17 milímetros para la Abre Tyrat, la barra de dirección de afuera La voy a sacar para ponerle un poco para un lado, usted no tiene que quitarla Simplemente así puede sacar la bomba de dirección sin sacar esto Yo es porque grabo y para que la cámara tenga mejor ángulos Ese es el único propósito Ahora traemos un poco de espacio aquí Ahora vamos al tornillo de aquí arriba de 12 milímetros, está en esta dirección aquí Un cabeza flexible aquí de 12 milímetros Y ya está en esta dirección de afuera Y ya está en esta dirección de afuera Y aquí está la bomba de dirección vieja Vamos a sacar este bracket, este y este, estos dos aquí tienen que ser transferidos Y también el fitting aquí Y tenemos que reemplazar los O-rings, los anillitos, los empaquetos Por cierto aquí están Esta es la huachita aquí Y aquí está la que va para adentro, si pueden ver esta está envuelta bien fácil Y aquí están algunas partes y algunas especificaciones para esta bomba de dirección aquí como pueden ver El nuevo aquí Tiene tornillo de 14 milímetros Y este de en medio que también es 14 Este es un poco más difícil a veces cuando se pegan Porque en ese caso habría que sacar la polea Si no sale vamos a ver a ver si lo podemos sacar Ahora a veces tiene que agarrarlo aquí con una llave Pero a veces sale así nomás Lo vamos a ver Ahora vamos a ver Vamos a ver la de en medio aquí Vamos a usar una de estas aquí Vamos a ver Y aquí tiene completamente todo el torqueado para el steering system Para el sistema del steering aquí como puede ver La nueva huacha aquí Esta es la de abajo, ya puse la de arriba Vamos a ver Y sacamos el tornillo así hasta ahí Para poder meter la pompa aquí Y que no esté asomando de aquí a este lado Que no esté saliendo Y ahí la logré meter ya Mételo con la mano lo más que pueda Y aquí están estos tornillos A y B que van a 32 libras como puede ver Este es el sensor de presión de aceite Este es el sensor de presión de aceite 15 libras como puede ver Y la goma pues Las tuercas de la goma a 76 libras Y ya se hace un cubo cabeza flexible Ahí no es tan largo Más o menos Por el espacio El espacio es bien bien apretado Y ahí está bien Y ahí está bien así Tiene que dejarla un poco floja Pero no demasiado floja Tampoco muy tocada Aquí apenas la estoy moviendo Le hago fuerza para moverla Pero así Ahí está bien Hora de venir aquí arriba del motor Y allá tiene un 14 Aquí tiene un 14 Y ahí tiene un 12 212 Para esto tiene que tener desconectada la batería Eso debería ser suficiente Y ahora venimos aquí Y ahora regresamos nuevamente Aquí abajo Y asegúrese que la banda Este bien puesta en las dos poleas Hay que ver de arriba allá Y también de abajo aquí en este Y ahora venimos aquí Y aquí tiene una buena tensión Poniendo tensión a la banda Otra vez aquí en el alternador Y este es el socado de tornillos Para el alternador aquí Como lo puede ver Y aquí pues la tensión ya está Solo socamos esos dos ahí Que quede bien Y el tornillo de 14 aquí Y si pueden ver Yo no sé si la cámara lo agarre Pero aquí está la guacha nueva abajo Y está la otra arriba Entró todo con la mano ya Y este es el precio Por union Y lo vamos a torquear A 61 libras Ahí está bien ya Y una vez que ha dado por terminado Todo el trabajo allá Lo que hace es que viene aquí Enciende el vehículo Y le da vuelta al volante Por lo menos unas 15 veces Para cada lado Derecha y izquierda Y ahí debería haberle sacado el aire A todo el sistema del Power Steering De la cremallera De las mangueras De la bomba de dirección Y todo eso Bien Y esto fue como reemplazar La bomba de dirección En esta Toyota Sienna 3.3 Todo está bien No hay likeos Así que bendito sea Dios Gracias por ver el video Y bendiciones a todos